Pues después de la etapa de Buu, tocaría llegar al momento en el que Bills baja a la tierra, que sería más o menos por aquí, a ver cómo empalman la historia con el tema de Demigra. No hay nadie más fuerte para ser un peligro a nosotros. No hay nadie más fuerte para ser un peligro, ¿no? Aparecen los símbolos como si fuese un Xbox, pero es la versión de Steam. Vamos a bajar a ver si nos enfrentamos con Bills nosotros también, a ver cómo lo han apañado. Parece que están ya ahí comiendo. Aquí los hechos tienen lugar en casa de Bulma, como en la película. No sé por qué luego lo cambiaron eso en la serie, no me gusta que cambien tantas cosas así porque sí. Por ahí atrás se ve a Vegeta. Parece que aquí ya ha sido cuando he hecho el payaso en la escena esta que han criticado tanto. Pero bueno, tampoco era para tanto. Está bien porque ha metido un poquito de relleno, pero que complementa un poquito la historia, por hacer algo un poco diferente. Lo han cambiado un poquito, parece, pero ya total, acostumbrados a tanto cambio. Al puding lo llama flan. Debería ser incomodísimo comerte un flan de ahí dentro, con una cucharita pequeña. Eso también lo han cambiado, pero queda gracioso. Aquí al final parece que consigue su flan. Ahora, entonces. La pelota brillaba un poquito como si la hubiese poseído de migra, bueno, no sé si habrá influido de alguna manera. Si puede poseer también un balón ya, no sé. Parece que ya se ha cabreado Bills. Se ha quedado sin su puding. Así que va a liarla. Pues vamos a por él, no sé, estaremos nosotros un poco de relleno, igual que Boo y demás. Parece que está recibiendo. Tiene pinta de ser combates así un poco enlazados para meter la historia. A ver si sale Goku. Pues como decía, me molestó un poco el tema de que cambien, que ahora están en un barco y demás en la serie en vez de aquí como en la película. Esos cambios, no sé, me parecen un poco absurdos. Luego el tema del dibujo, no sé, podrían haber cogido directamente las escenas de la película y haber metido un poco más de relleno ahí. Porque con lo que se hubiesen ahorrado, podrían haber dejado una animación de puta madre. Vale que para la película se le ocurre más, pero tampoco me parecía en la película un dibujo de la hostia. Además es que si hubiesen utilizado las mismas escenas que la película, hubiesen rellenado. Y es que lo hubiésemos visto igual. Yo me figuro por lo que comentan que la versión en DVD de la serie de Dragon Ball Super lo sacarán en DVD y demás y le repasarán los dibujos. Porque Toei ya ha hecho eso con alguna serie. No sé si será algún tipo de estrategia de hacer un poco mierdero para televisión, así con prisas. Y luego para que la gente, algunas personas vuelvan a comprar la serie por la excusa, por tener la excusa de verla. En condiciones, pues, mejoran el dibujo. No sé, es un poco raro, pero ellos sabrán que se hacen. Lo tendrán bastante estudiado. Bueno, ya ha llegado Goku. A ver si se transforma. Parece que se está transformando ya. Aquí va rapidito. Y hasta aquí. Y ahora, si antes estábamos de relleno, ahora ya es relleno absoluto. Porque, a ver, ¿qué hacemos? Vamos, que en el juego sí, le daremos alguna hostia, pero que... Lo que sea el modo historia... No pintamos nada. Aparte de que nos está tratando como basura. Y como decías, esos son combates enlazados. Este escenario está chulo. También lo han sacado de la película y se lo han currado... No pensé que lo metiesen solo para esa escena. Igual luego lo pueden reaprovechar de alguna manera. Pero está chulo. Me gusta. Otra vez, cada vez que empezamos está a tope de vida otra vez. Nosotros también, pero... Casi que va a tener más combates en el trozo este de la batalla de los dioses que en la saga de Buu. Bueno, casi, pero casi sin el casi. Bueno, nosotros no somos Super Saiyajin Dios, pero alguna hostia le vamos a dar. Quizás esta etapa la han metido aquí en la historia del juego y se agradece. Pero es la que menos se encaja por el momento porque no pintamos nada. Nuestro personaje no pinta nada aquí. Esa etapa que no me gusta. Se parece mucho al de Freezer. Podrían haber hecho algo de otro color o no sé. Bueno, a ver si acabamos ya con él. Y a ver cómo sigue la trama también porque... Lo que conocemos de la historia más o menos es hasta aquí. Supongo que ahora el combate seguirá. Continuamos aquí. Esta será la última etapa del combate. Parece que le ha poseído de migra. Lo cual me parece... Un poco mierda. Si es capaz de poseerle, así porque sí. El personaje este aquí. Por lo menos en este juego baja un poco... No sé, no me gusta mucho que le haya poseído. No me encaja. Es un poco decepcionante. ¿Puedes parar de su poder? ¡No! ¡Para! ¡Es todo! Me sigo preguntando si meterán a este personaje... ...en Dragon Ball Super. Me parece que no le había poseído. Está haciendo el paripé. A ver si se enfrentan a los dos dioses. Estaría bien. Vale, pues otro combate que se han sacado de la manga. Pero se agradece. Aunque si antes le hemos vencido... Bueno, era un holograma de estos, pero... Se supone que en el otro combate... ...no era realmente de migra. O algo así. Así que no creo que cueste mucho. Bueno, me está dando un poquito. Este escenario también está bastante bien. Lo que no sé es cómo respiran aquí. Porque aquí ya no habrá atmósfera. No sé. A lo mejor Goku en Super Saiyajin Dios... ...puede... ...no necesita oxígeno. Y el otro al ser un dios tampoco. Pero nosotros... ...a lo mejor y más difícil de luchar... ...o más grande la distorsión... ...y el desplazamiento del tiempo... ...se va a ser. Anda, plazo de ataque. Le ha hecho como a Pico... ...lo Goku de pequeño. Bueno, parece que este lo tenía medio planeado. Lo hemos vuelto... ...al nido del tiempo. Y estos se han venido con nosotros. Esto yo no lo entiendo. Porque se supone... ...que estamos en una línea temporal original... ...con la de Trunks del futuro... ...el que volvía... ...para cargarse a los androides. Es lo que yo entiendo. Y en esta línea temporal debería existir... ...Bills también. Entonces, no sé cómo... ...Bills, el de la otra línea temporal... ...se ha venido con nosotros. Pues no lo entiendo, la verdad. O sea, debería haber dos Bills. Si alguien lo entiende, que me lo explique... ...porque yo aquí me he perdido. Seguramente... ...o no lo he entendido yo bien... ...o han creado el juego y no han tenido en cuenta esto... ...o aquí Bills está dormido... ...o yo no sé, ni idea. Lo dejaremos más o menos por aquí... ...a ver cómo sigue la historia. Ahora cuando terminen de hablar... ...no sé, entonces... ...no sé, cuando se salga... ...yo destruiré... ...no sé, no sé, no sé, no sé, no sé... ...no sé, no sé, no sé, no sé... ...Lord Beerus, por favor, si te luchas en este mundo... ...a esta dimensión de tiempo... ...sería completamente destruida. No sé, porque soy el Dios de la destrucción... ...no sé, pero... ...oh, sí... Bueno, al fin y al cabo parece Demigra... ...que es bastante más débil que Bills. Las vidas de todo el que me preocupo... ...están en la línea. Hmm... ...Lord Beerus... ...considerando todas las cosas... ...¿por qué no... ...try testándolo? ¿Un test? Eso podría ser bueno. ¿Ves cómo se ve el juego de Bills? ...enlazan bastante bien. Parece que... ...que Bills y Bills nos vayan a entrenar... ...al personaje. ...de cara a enfrentarnos con... ...con Demigra. ¿Lord Beerus? ¿Tienes que yo también tengo que luchar? Está bien porque también enlaza... ...entre comillas, bastante bien con... ...con la historia... ...con las películas y con la serie. Está bien. Lo he dicho, lo vamos a dejar aquí... ...justo en este punto... ...y continuamos en el siguiente vídeo... ...a ver que... ...a ver por dónde llevan la historia. ...